¡Venga arriba! Dime, ¿a dónde está la banda? Te traes un chelo en la mano, por favor, enséñame la cerveza Lo que esté chupando, por favor ¡A ver! ¡Chipe! Yo pongo esta rola Y te chingas un grito mexicano, carna ¡Ay, dono! ¿Qué pasó, canal? ¿A dónde están los papichulos y el hueso, voz? Siempre con el cheque Pero es que no he cambiado Espérame, espérame Con esta rola Agárrale la nalquita al güey que tengas a tu lado, por favor Con esta rola Agárrale la nalquita al güey que tengas a tu lado Agárrale su nalquita, por favor ¡Venga! ¡Venga! Nos dejamos en buenas manos, nosotros regresamos ¡Adelante! Conferración 82, ¡venga! Bueno señores, gracias a todos Agárralale la nalquita al güey que tengas a tu lado, a su 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 lado... Gracias por ver el video